De la parranda, de la flor, estamos cumpliendo 51 años Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Son 52, estamos cumpliendo, flor de la alegría Siguen divirtiendo, flor de la alegría Siguen divirtiendo, son 52, estamos cumpliendo Ya llegó, aquí está, flor de la alegría El 54 fue el que comenzó Cuando esta parranda, ella se fundó Cuando esta parranda, ella se fundó El 54 fue el que comenzó Ya llegó, aquí está, flor de la alegría En este momento lo van a integrar Esos parranderos que voy a nombrar Esos parranderos que voy a nombrar En este momento lo van a integrar Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Sor Tolero Amado, es su fundador Como director, cumple su labor Como director, cumple su labor Sor Tolero Amado, es su fundador Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Flor de la alegría Fue la que ganó Aquel festival del 72 Aquel festival del 72 Flor de la alegría Fue la que ganó Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Llego balaustrén Llego balaustrén junto a Luis Limonta Tocando la cuerda con sus bellas notas Tocando la cuerda y con sus bellas notas Llego balaustrén junto a Luis Limonta Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Santiago González y Rubén Belén Con Pedro Terán y Héctor Bosellos Con Pedro Terán y Héctor Bosellos Santiago González y Rubén Belén Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Armando y Jesús, hermanos de Quera Cristóbal Ortega, el recuerdo queda Cristóbal Ortega, el recuerdo queda Armando y Jesús, hermanos de Quera Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Alegrando al pueblo con mucha humildad Pues toda la gente los quiere escuchar Pues toda la gente los quiere escuchar Alegrando al pueblo con mucha humildad Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Francisco Rodríguez, también Rita Arcega Armando Sabilla y Davino Peña Armando Sevilla y también Peña Francisco Rodríguez, también Luis Ortega Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Llegó Carlos Peña, muy entusiasmado Junto a Toro Uribe, también Luis Salgado Junto a Toro Uribe, también Luis Salgado Llegó Carlos Peña, muy entusiasmado Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Patrón Lovelaje, muy particular Patrón Lovelaje, muy particular En cualquier momento comienza a bailar En cualquier momento comienza a bailar Patrón Lovelaje, muy particular Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Igual César Pinto, igual César Pinto, siempre lo recuerdo Ya llegó, aquí está, flor de la alegría También Amarito, también Amarito, también Amarito le pone el sabor Ahora le dicen, el rey del tambor Ahora le dicen, el rey del tambor También Amarito le pone el sabor Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Disculpen aquellos que aquí no nombramos En los corazones siempre los llevamos En los corazones siempre los llevamos Disculpen aquellos que aquí no nombramos Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Señor Rafael, no podía faltar En su camioneta nos va a trasladar En su camioneta nos va a trasladar Señor Rafael, no podía faltar Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Joan Tortodero y Henry Roser Juan Miguel Ángel lo hace muy bien Juan Miguel Ángel lo hace muy bien Joan Tortodero y Henry Roser Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Querían tener gente de buenos relevos Por eso llamaron parranderos nuevos Por eso llamaron parranderos nuevos Querían tener gente de buenos relevos Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Somos yo los años en la tradición Viva la parranda que viva la flor Viva la parranda que viva la flor Son muchos los años de la tradición Ya llegó, aquí está, flor de la alegría Flor, estamos cumpliendo 51 años Viva la parranda que viva la frontera que viva la flor Gracias por ver el video.